Este día está pero muy hermoso. Espero que hoy no vaya a pasar algo malo o algo así. Hola lanzaguisantes, ¿qué haces aquí afuera en el patio XD? Ah, hola girasol, no estoy disfrutando de las brisas del sol que hay en estos días. Ah ya, qué bueno. Oye, ¿escuchaste eso? ¿De qué cosa está sabiando el girasol? Ay, no, ahí viene un zombie. No soy guisantes, no soy guisantes, ¿qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Ay, tranquilo, ni siquiera que fuera para tanto solamente un zombie. Yo puedo acabar con él fácilmente. ¡Ah! 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 ¿Visteis que era son? Eso fue pero súper fácilito. Ahora nada más hay que esperar a que venga el otro.